Debo de confesarles, manito, que la puntualidad es un problema gravísimo pa' mí. No, hombre, llego tarde a todo, imagínense. Llegué tardísimo cuando mi tío Ben se estaba muriendo. Me avisaron que quería decirme unas palabras. Y se creía que cuando llegué ya estaba muerto. No, no, es más, ya estaban en el rezo, hombre. Y de los nueve días. Y llegué tan tarde que ni café ni tamalitos alcancé, se creen. No, 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 no se puede. Ya, a mí esto es malo, quiere llegar así en trabus. ¿En trabus? ¡Idiota! Si yo barro taxi todos los días, hombre. Y como vivo fuera de la ciudad, me cobran 35 pesos los diantres de eso. No, un gastadero de dinero, hombre. Ya, con todo ese dinero te van a comprar un coche. Es cierto, tú, ¿verdad? ¿Y en dónde? Pues de aquí. Hermanito, llére el carro de allá. Rapidísimo. Muévele, muévele, muévele. Claro que sí, señor. Adelante, toma asiento. Está bueno, pues. Está bueno, pues. Está bueno, pues. ¿Y qué es lo que necesito tú? Necesito su documento, señor. ¿Qué tal, ve? Luego, ¿eh? Cartilla, acta de nacimiento, vacuna contra el sarampión, contra la viruela. No hace falta, solo con su identificación. Nada más mire. Ahorita nada más vamos a pasar a su evaluación de crédito, señor. ¿Evaluación? Si yo solo terminé la primaria. De crédito, señor. Ah, evaluación de crédito. No te preocupes, manito, está todo en orden. Si yo pago, ni tanto a tiempo. Ya quedó aprobado, señor. Ahorita es nada más el depósito de su enganche. En el banco, señor, en el banco. ¿Me parece perfecto? Ya tenemos listo su contrato para firmar. Tu coche ya le esperas en la parte de afuera. ¡Firmar! ¡Hombre, por fin tengo milleta! Solo me falta aprender a manejar. ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!